Música Las tripulaciones pueden ser, digamos, aparte de mixtas, de distintos clubes, de componentes y cada uno va a sumar para su club. Y en el caso nuestro es un tema de amistad. Yo volví al Remo después de muchísimos años por amistad con ellas, con Úrsula, con Silvia Kohler, Hernández de Kohler y bueno, empecé a remar con ellas, salir con ellas y me han invitado a las regatas y bueno, entonces vengo con un bote de la América pero es un tema de amistad, un tema de volver al deporte después de muchos años para la gente grande como nosotros. Yo soy del Club San Fernando, Úrsula es del Club América y hemos corrido con un bote del Club América pero no importa, o sea, lo importante es la amistad, lo importante es el deporte y lógicamente los clubes suman, yo no renuncio a mi club de ninguna manera o sea, me federé con el Club San Fernando y sumo para San Fernando pero no importa, acá lo disfrutamos todos. La verdad es que esto es muy lindo, yo vengo de otro deporte que es la equitación desde el 2013 que empecé a remar, me encantó y bueno, me enganché, me enganché con las regatas no siempre remé con club completo de regatas, siempre tuve algún componente de algún otro club y bueno, justamente le decía, si hay otro que rema fuerte en tu club, también me voy para allá o sea que podemos hacer un mixto combinado, después cuando es doble par necesitamos otra persona así que, bueno, cualquiera puede ser. La equitación no la dejé nunca, ni la voy a dejar porque lo llevo muy muy en mi corazón pero bueno, es distinto, allá es campo y no tenemos tanto contacto con el agua salvo cuando hacemos cabalgatas que nos vamos al mar y acá, bueno, es una oxigenación tremenda que te da el río, ¿no? ¿San Fernando va a recuperar en algún momento una fecha de travesía teniendo en cuenta que es uno de los clubes donde se inició? Primicia, primicia, sí, sí, se está trabajando mucho, yo el título no lo tengo que dar, no soy el que debo dar ese título pero sí puedo decirte que se está trabajando muchísimo, se ha mejorado mucho, están haciendo la comisión actual está haciendo cosas muy importantes y se están sumando jóvenes y vamos a tratar de sumarnos los viejos también yo me estoy reincorporando yo tengo 71, acabo de remar dos horas y pico ¿En Búnsula también remono? Sí, claro, claro que sí Esto es un deporte para longevos, hay categorías para las distintas edades No tiene impacto No tiene impacto, la verdad que hay que entrenar y hay que mantenerse activo es muy interesante, muchas gracias Y si bien se compite, tampoco es el fin último matarse para la competencia, sino disfrutarlo ¿Alguien le puede poner un techo competitivo? Claro, exactamente Exactamente, exactamente